Entonces esto significa que si la gente son malvadas, algo las hizo así. Muy bien puede ser esto. Vamos a verlo. Veamos cómo son las personas, lo que son y cómo viven. Veamos cómo vives tú. Desde tu más tierna infancia te han taladrado con que era tu obligación tener éxito, que debías hacer dinero. Decir dinero es decir comodidades, seguridad y poder. No interesa quién eres tú, porque se te valora por lo que vales, atendiendo al volumen de tu cuenta corriente en un banco. Así has sido adoctrinado y así han sido todos educados. ¿Puede sorprenderte que la vida de cualquier hombre se invierta en la caza del dinero y en la lucha por su posesión, por la riqueza? El hambre del dinero crece a medida que se lo alimenta. El hombre pobre se fuerza y lucha por una mejor vida y un poco de comodidad. El que goza de bienestar desea presentar sus riquezas, para que le traigan seguridad y protección contra el miedo al mañana. Y la ley protegerá a aquellos que poseen poder e influencia, al rico y opulento, sea cual sea la forma en que hayan obtenido sus riquezas. Al hombre pobre le corresponde, inevitablemente, la peor parte en tales circunstancias. Tratará de hacer lo mismo que hace el hombre rico, pero como no tiene la misma oportunidad de mejorar sus intereses bajo la protección de la ley, lo intentará a menudo fuera de esta y caerá entre sus redes. Y no obstante nada hizo que no hiciera el rico, se aprovechó de cualquiera, lo estafó, pero hizo esto ilegalmente y tú dirás de él que es un criminal. Contempla, por ejemplo, a este pobre muchacho, allá, en una esquina de la calle. Va andrajoso, demacrado, medio muerto de hambre. Él ve a otro muchacho, el hijo de padres opulentos, y ve como éste lleva linda ropa, va bien nutrido y ni siquiera se digna a jugar con el pobre muchacho. El adolescente andrajoso se irrita contra él, se siente agraviado y odia al muchacho rico. Y donde quiera que vaya el pobre chico, él contempla lo mismo. Es ignorado y desdeñado, a menudo arrojado a patadas. Siente que la gente no lo cree tan bueno como el niño rico, con quien todos son respetuosos y atentos. El alma del pobre niño se impregna de amargura, y cuando crece, vuelve a ver la misma cosa. Los ricos son admirados y respetados, al pobre se lo arroja a patadas de todas las partes y se lo encierra bajo llave. Así es como el joven pobre odia su indigencia y piensa en qué forma podría hacerse rico, obtener dinero, aprovechándose de los demás, como otros se aprovecharon de él, estafando y mintiendo, y aún, a veces, llegando hasta el crimen. Y es entonces, cuando tú dices que él es malvado. ¿Pero no ves quién lo hizo malvado? ¿No ves que las condiciones de toda su vida han hecho de él lo que es? ¿Y no ves que el sistema que mantiene tales condiciones es un criminal mayor que un insignificante ladrón? La ley lo pisoteará y castigará, pero ¿no es esta la misma ley que permite que existan estas malas condiciones de vida y sostiene un sistema que crea criminales? Piénsalo y mira si no es la ley misma y el gobierno quienes realmente crean el crimen compeliendo a las personas a vivir en condiciones que las hacen malvadas. Mira cómo gobierno y ley sostienen y protegen el mayor crimen de todos, la madre de todos los crímenes, el sistema capitalista del salario, y cómo después proceden a penar el crimen del pobre. Considéralo. ¿Hay diferencia alguna en que hagas algo malo, protegido por la ley, o en que lo hagas al margen de ésta? Es la misma cosa y tiene los mismos efectos. Peor aún, la fechoría legal es más dañina puesto que causa mayor miseria e injusticia que la fechoría ilegal. El crimen legitimado progresa con el tiempo, pues como no es punible, de bien es fácil, mientras que el crimen ilegítimo no es tan frecuente y es más reducido en intentos y en efectos. ¿Quién causa más miseria, el rico fabricante reduciendo el jornal de millares de trabajadores para aumentar sus beneficios, o el desempleado que hurta algo para no morirse de hambre? ¿Quién comete mayor daño, la esposa del magnate industrial derrochando un millar de dólares en un collar de plata para su perro faldero, o la mal pagada muchacha que en una sección del almacén del magnate no puede resistir la tentación y se apropia de algo en un descuido? ¿Quién es más criminal, el especulador que acapara el trigo y hace un millón de dólares de beneficio elevando el precio del pan del pobre, o el vagabundo sin hogar que comete algún hurto? ¿Quién es más enemigo del hombre, el insaciable varón del carbón, responsable directo del sacrificio de vidas humanas en sus mal ventiladas y peligrosas minas, o el hombre desesperado culpable de asalto y robo? ¿No son las fechorías y los crímenes que la ley pena las que causan mayor daño en el mundo? Son los males legales y los crímenes no penados, justificados y protegidos por la ley y el gobierno, los que colman de indigencia y miseria al globo, de disputas y conflictos, de lucha de clases, matanzas y destrucción. Oímos mucho acerca de criminales y de crímenes, sobre atracos y robos, sobre atentados contra las personas y la propiedad. Las columnas de la prensa diaria vienen abarrotadas con tales informaciones. Esto se considera como la noticia del día. Pero, ¿oyes mucho acerca de los crímenes de la industria y de los negocios capitalistas?